En otro punto del país, concretamente en Neuquén, en la capital neuquina, un policía tiene 11 personas de rehenes en el registro de conducir. Realizó varios disparos en un policía que iba a tomar su turno, no encontró a la persona que lo iba a reemplazar o que tenía que estar en ese momento allí, y comenzó a disparar, hay rehenes, algunas personas comenzaron a salir, hay rehenes dentro de las... con las personas que están de rehenes hay una señora que está embarazada, alguien ha dicho que se trataría de una cuestión pasional, un compañero dijo que efectuó varios disparos, 6 disparos, y obviamente está interviniendo un mediador para tratar de convencer a esta persona que abandone el lugar. No se descarta que se trate de una situación motivada por cuestiones pasionales. Entre las 11 rehenes, entre los 11 rehenes, hay 4 empleados municipales, y uno de ellos está, una de ellas está embarazada. Esto es en Neuquén, otra noticia impactante en la mañana. La información viene de Neuquén, el policía motinado liberó a 7 de los 11 rehenes, entre ellos a la mujer embarazada, pero sigue dentro de esa repartición municipal. 11 con 11 minutos en la República Argentina.